Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabemos que más que vencedores ser, más que vencedores ser. Cristo, los que vencedores, más que vencedores ser, más que vencedores ser. Cristo, los que vencedores ser, mucho más. El título del mensaje hoy es el mayor don espiritual. Y yo no sé si muchos tienen la autoridad de predicar el mensaje que voy a predicar. Es más, no creo que, no nadie, pero muy pocos tengan real autoridad para predicar el mensaje que voy a dar. Y tampoco yo estoy a la altura, posiblemente. De hecho es así, ustedes van a entender por qué a medida que vaya desarrollando el tema. Pero vamos caminando al perfeccionamiento que el Señor nos pide que caminemos. Y tenemos que predicar la palabra de Dios. Si vamos a predicarla solamente de acuerdo a nuestro crecimiento, sería muy petiza la iglesia, ¿verdad? Hay que predicar la palabra de Dios y esa palabra va calando en usted y también en los predicadores, ¿verdad? Esta predica el mayor don espiritual, el mayor don espiritual. Y quiero hablar un poco de la iglesia de Corinto. Créeme que Corinto no es una iglesia que vos elegirías para tu iglesia. Si sos un cristiano serio que quiere crecer y santificarse y que quiere ser más espiritual y profundo. No va a ser la iglesia que vos hubieras escogido en la antigüedad para congregarte, ni menos para meterle ahí a tu familia. Te explico por qué. Era una iglesia que tenía muchos pecados corporativos. Miren, los pecados corporativos, como expliqué ya en varias ocasiones, son pecados que tanto practican, tanto a sus miembros, que ya se le identifica a la iglesia como una iglesia de esa manera. Por ejemplo, vamos a suponer que en una iglesia haya tal cantidad de chismosos que la iglesia lo ya sea conocida como una iglesia chismosa, aunque no todo lo sea. O una iglesia donde haya muchísimos casos de inmoralidad sexual. Entonces, en una iglesia inmoral, aunque haya miembros que sean santos y apartados para Dios, esta iglesia tenía muchos pecados corporativos. Es más, había tanta carnalidad que la iglesia la conocía así secularmente, una iglesia carnal. Por ejemplo, vamos a repasarnos algunas cuestiones. Esta iglesia estaba llena de divisiones y facciones contrarias unas de otras. Había sismas. Eso dice 1 Corintios 1, día 11. Y dice que le informaron al apóstol Pablo que había sismas, que uno decía, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa, yo soy de Cristo. En otras palabras, era como que hoy, por ejemplo, haya un grupo acá que diga, nosotros somos ovejas del pastor Adolfo. Y en detrimento de todo lo demás, le levantan al pastor Adolfo. Y dicen, no, Federico no es nada. El pastor Emilio está ahí porque es más grande nomás, pero es Adolfo que tendría que ser líder en la iglesia. No, yo soy del pastor Federico, un tipo serio, amoroso, cariñoso, de verdad. Él es tal vez el mejor pastor o el único pastor de esta iglesia. Los otros, desastre, el pastor Pepi. A ese nivel era. No, era que uno decía, tengo más empatía con uno o con otro que es normal. Estamos hablando de un nivel de división grosso, de sismas, que es algo realmente muy dañino para una congregación. Era una iglesia carnal donde la característica de los mayores de sus miembros, según 1 Corintios 3, era de celos, contiendas y disensiones. Era una comidilla. El pan de cada día era celos, contiendas, chismes, va acá, viene allá, se divide aquí, según 1 Corintios 3. El capítulo 4, el apóstol pide a los corintios no juzgarle más a él y se ve obligado a defender su apostolado y confronta al liderazgo local diciéndoles que Dios requiere que los líderes de una iglesia sean hallados fieles, según 1 Corintios 4, 2 y 3. Es como que el extremo de la habladuría llega a que nuestro propio pastor tenga que venir acá a decir, ¿ustedes por qué cuestionan mi llamado? Y decirnos al previsterio, y ustedes, pastores, Emilio, Pepi, Fede, Ado, deben de ser fieles. Si me dicen que tengo que ser fiel es porque a lo mejor estoy siendo infiel, de hecho lo eran en sus corazones. Luego, había inmoralidad sexual tan grave que un caso era tan extremo que era un escándalo aún con los de afuera. Aún los impíos que sabían esta situación se escandalizaban que no se tomen medida. Un hombre estaba teniendo intimidad con su madrastra, que para la Biblia, según Deuteronomio 30, es incesto. Para la Biblia, que un hombre tenga relaciones sexuales con su cuñada es como que tenga con su hermana de sangre. Con su suegra es como si estuviese con su madre. En la Biblia no hay diferencia. Es como que fuera un incesto, un pecado gravísimo. Y ahí, un hombre se acostaba con su madrastra, o sea, que con su madre prácticamente, espiritualmente su madre, y el liderazgo no tomaba medidas. Era terrible. Había demandas judiciales entre ellos. Los impíos se regodeaban viendo a los cristianos pelearse y demandarse entre sí. Primera Corintios 6. Esto también quiere entrar en la iglesia, ¿verdad? De que de repente algunos hermanos se conocen, hacen negocios, empiezan a haber problemas y ya quieren después demandarse por la división, etcétera. Y el Señor le dice, no, no, ¿hay acaso un pastor o una autoridad? Yo he tenido esa oportunidad. En algunos miembros le sientan a los dos. ¿Qué para? Y él me debe esto y en los otros. Y ya le dije, yo voy a apelar acá si son creyentes a su corazón. ¿Quién tiene que pagar qué cosa? Poder darle una gracia, una oportunidad, no le cobre intereses. Poder caminar una milla de más. Poder hacerte responsable de tu deuda. Y resolvamos entre nosotros. ¿Qué vamos a ir delante de jueces inconversos a exponer nosotros como cristianos a nuestro problema? No había eso ahí. Demanda tras demanda entre ellos. Probablemente también había mucha inmoralidad sexual aparte del caso puntual porque Pablo de casi un capítulo le dedica a partir del 6.12 y advierte las consecuencias de tener relaciones sexuales con prostitutas. Todo el capítulo 7, todo el capítulo 7 pone orden en cuestiones matrimoniales. O sea que había muchos problemas matrimoniales. He sabido el gran desorden que había en esa área de la cultura griega y de seguro también entró eso en la iglesia. Había creo que cuatro o cinco tipos de matrimonios legales en la Grecia antigua y también en la iglesia había. Había confusiones doctrinales. Había mezcla de paganismo y cristianismo, amonestaciones contra la idolatría. El capítulo 10 dice, desórdenes entre las mujeres en los cultos, desórdenes en la cena del Señor que hoy vamos a hacer porque había abusos de comilón y borracheras en el partimiento del pan, según capítulo 11. Porque ellos realmente hacían una cena de verdad. Cada uno traía un poco de comida, se cenaba y en un momento de la cena se hacía un partimiento del pan para bendecir y para consumir los alimentos. Y dice que había gente que comía tanto que iba afuera a vomitar y otros salían con hambre y había gente que estaba borracha incluso después de terminar esa cena. Impensable, pero era así. Pero aún así, increíblemente, era una iglesia donde los dones del Espíritu Santo se manifestaban fluidamente. Pero aún en esto, lo único bueno que tenían es que había muchos dones espirituales, dones de lengua, dones de profecía, dones de interpretación de lengua, de ciencia, de ayuda. Aún en eso, que lo único que uno tenía era, había un gran desorden y Pablo tuvo que también enseñarle a administrar los dones que Dios le había dado. Por mucho menos de todo lo que he hablado hasta ahora, pero por mucho menos, muchos cristianos hoy en día juzgan a las iglesias como apóstatas, herécticas o falsas, por mucho menos de lo que hoy acabo yo de leer. Y aún Dios tenía paciencia y amor hacia esta gente. Y nosotros, que no somos Dios, por mucho menos hemos juzgado muchas veces a otras congregaciones que a lo mejor no piensan como nosotros, no creen lo que nosotros creemos o tienen una forma de hacer culto distinto a lo nuestro. Yo lo que quiero es que tengamos cuidado a la hora de juzgar porque hay que juzgar con justo juicio, pero a veces somos carnales a la hora de hacerlo. A mí me llama mucho eso la atención. Yo desde que entendí en mi espíritu esto, tengo mucho cuidado en juzgar a una iglesia o a un pastor. Podría juzgar su enseñanza, no estoy de acuerdo, su forma de hacer liturgia, pero de ahí a tratarle apóstata o falsa a algo que a lo mejor Dios no desechó y está tratando con ello, me parece que es un pecado grave. Pero en ese punto llegamos nosotros a uno de los capítulos más conocidos de la Biblia, 1 Corintios capítulo 13. Quiero que abras pero que no leas nada todavía porque quiero explicarte. En ese capítulo, hasta el 12 parece que el apóstol con amor también, pero va dándole palo a los muchachos, exhortándole, haga bien las cosas, sean ordenados y toca todos los temas puntuales que ellos tenían problemas, lo que he citado. Entonces, le dice el apóstol Pablo con paciencia y amor y le dice, ustedes realmente los corintios tienen que anhelar esto, escuchen. Tienen dones, tienen manifestaciones espirituales tremendas, sus divisiones son por ser los doctrinales porque quieren predicar la pureza de la palabra. Muchas cosas buenas también tienen ustedes, pero ustedes deben de anhelar lo mejor. ¿Y qué es lo mejor? Amarse unos a otros. Porque ellos tenían el don de profecía. Yo pongo un ejemplo. Supongámonos, en esta pandemia, imaginémonos esta situación. Un hombre con el don de sanidad, tan pero tan poderosa que son inclusive de tiempos bíblicos. Supongamos que hoy domingo un hombre cualquiera tímidamente se acerca a un cualquier hospital y de alguna manera logra entrar a través de algún contacto con los enfermos de COVID. Y él, delante de mucha enfermera y algunos médicos, cama por cama, va tocando nomás así el pie y ahí se va parando el enfermo. Los médicos corroboran que no tienen COVID, se curaron en un instante, se sanaron, se fue la fiebre, el hisopado salió negativo. Luego accede a terapia intensiva y tocan nomás las personas así y las personas se quitan el tubo, si es que se pudieran quitar de esa manera. Y como si nada, a los 10 minutos están saliendo del hospital totalmente sanos. Si fuera ese el caso, ese hombre, acuérdense de mí, sería algo tan extraordinario que sería tapa de más de un medio al día siguiente. Una semana más continúa y te aseguro que eso va a trascender frontera, van a ir a otros países las noticias. Sería algo extraordinario. Ese es el don de sanidad. Algunos lo tenían. Y Pablo le dice, hay un don aún mayor que ese que usted tiene que anhelar. Porque los corintios, dice, anhelaban los dones. Querían, yo quiero el don de profecía, el don de sanidad, el don de discernimiento, el don de ayuda, el don de... Pero no tenían el único don que todos podemos tener y que todos debemos de tener. Porque yo puedo tener el don por lo de la palabra. El don de la palabra también figura en el capítulo 12, que es la capacidad de transmitir un mensaje que la gente le llegue, le toque. O el don de la profecía, de decir algo que... un direccionamiento divino, inclusive de poder anticipar el futuro. Es un don extraordinario, es sanidad, ayuda, de administración, dice. Pero hay un don que todos pueden tener. Y ese es el que más tienen que anhelar y el que menos tienen. El don del amor. El don del amor. Porque el don del amor es una llave maestra que abre todos los demás dones de la vida. Y en este capítulo nos dice que todo, vamos a leerlo en un rato, todo, sin amor, es nada. Diciendo también que el amor es mayor que todos. Y en 1 Pedro 4, Pedro nos dice sobre todo, tengan amor. Y Dios mismo cuando se quiere definir a sí mismo, dice en 1 Juan 4, 8, Dios es amor. Y el amor es la personificación de la naturaleza de Dios. El amor es el cumplimiento de la ley, dice Romanos 13. El amor es el ingrediente número uno de la vida. Nada, pero era justamente eso lo que le faltaba a los corintios. Todo tipo de dones, sabiduría humana, pero falta el amor, no son nada. Pero uno puede tener todos estos dones, carisma, éxito ministerial, influencia, multitudes, recursos, caridad. Todo eso puede hacer. Y si no tiene amor, nada es. Una persona puede ser exitosa, famosa, rica, con su dinero puede bendecir a mucha gente. Si no tiene amor, nada es. Una iglesia puede tener influencia, puede tener palabra, puede salir a la calle, evangelizar, puede ayudar a muchísima gente, crecer cada vez más, tener cada vez más recursos. Pero sin amor, nada es. Nada es. En Apocalipsis 2, por ejemplo, Jesucristo reclama a la iglesia de Éfeso. ¿Qué tenía la iglesia de Éfeso? Que se para Jesús y le dice a Éfeso esto. Miren, ustedes son una iglesia con muchas obras, con un arduo trabajo, con una paciencia a toda prueba, que no soportan a los malos ni claudican con el mundo. Ustedes son una iglesia sufrida, que trabaja sin desmayar. Es algo tremendo. Esa iglesia es la iglesia. Pero luego le exhorta y le dice, levántense de donde han caído. Han perdido su primer amor. Parece que con eso se desmorona todo lo demás. La iglesia de la Odisea, en el capítulo 3, 14 de Apocalipsis, decía de sí misma, ellos decían de sí mismos. Somos una iglesia rica, nos hemos enriquecido, no tenemos necesidad de absolutamente nada. Así estaban convencidos que eran. Y Jesús les dice, y no sabes, no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Jesús también dijo, si la luz que hay en ti es oscuridad, cuán densa es la oscuridad. Si lo que vos crees que es luz es oscuridad, cuán densa es la oscuridad. Si uno cree que es algo que no es, ¿qué nivel de engaño vive? Soy rico, no tengo necesidad de nada. Y Dios te dice, sos pobre, desventurado, ciego, sordo, desnudo. ¿Por qué? Porque ellos se volvieron tibios. Habían perdido el amor ardiente. No fueran ni frío ni caliente. Y Pablo le dice a los corintios que ellos eran cero. Porque no estaban entre ellos habiendo amor. Todo menos amor es cero. Pablo y las escrituras nos muestran que la ausencia de amor en una comunidad de fe es algo trágico. A mí como pastor me preocupa eso. Y yo sé que está en un direccionamiento de Dios para la iglesia. Yo creo que estamos bien. ¿Para qué le ha mentido? Con muchos problemas, pero bien. Pero creo que podemos estar mejor. Creo que puede haber aún mucho más amor. Pero mientras escribía estas líneas, me vino en mente también decirte algo. La ausencia de amor en tu familia puede ser algo trágico. Aunque haya dinero, aunque haya recursos, aunque haya salud, aunque haya plenitud. Trágico. La ausencia de amor en tu matrimonio es algo trágico, peligroso. No importa todo lo que logren como pareja o como matrimonio. Capaz que vengan a la iglesia, sirvan en la iglesia, Dios les use. Pero si no hay amor, nada son. La palabra que usa Pablo en amor es la palabra agape. Y hay muchas definiciones de amor, pero en la Biblia esta palabra tan importante, tan seria, tan trascendental, no tiene definición. Es casi irónico. Puedes encontrar la definición de amor ahí en el Arous, en los diccionarios. Pero en la Biblia no vas a encontrar definición de amor. Porque la Biblia no define el amor, describe el amor. No lo define de una manera abstracta o meramente sentimental con concepto humano. Sino que para la Biblia el amor no es sentimiento solamente. El amor es acción. Yo solamente puedo demostrar que amo cuando actúo. No hay otra manera de demostrar amor. Y si no hay acción, no hay amor. Así de sencillo. Si decís que vos amás y no mostrás amor, si no demostrás ese amor, no amás. Y si no amás, no sos nada. Es sencillo. Amar o no amás, sí amo. Me demostrás amor, no te demuestro. Entonces no tenés amor. Y al no tener amor, no sos nada. Nada. Amor por tu familia. Amor por tu pareja si estás casado o casada. Amor por tu país. Amor por tu sociedad. Amor por tu iglesia. Amar donde vayas. Amar. Amar a la gente. Ahora. ¿Cuál es puntualmente entonces la descripción que la Biblia habla de amor? ¿Cómo puedo tener un parámetro por lo menos para ir tildando así y a ver si yo voy cumpliendo los requisitos para saber si hay una persona que ama? Bueno, ahí estamos en 1 Corintios 13, capítulo 4. Perdón, capítulo 13, versículo 4. Dice, el amor es sufrido, benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se embanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ahora, repito, el amor para Dios no es un mero sentimiento, no es una intención, una actitud. El amor es una obra, es una actividad, es un accionar. El amor solo es amor cuando actúa. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Si ahí terminaba el versículo no me decía nada. Pero cuando dice que dio a Dios. ¿A quién? A su Hijo. ¡Wow! Eso es amor. Dios lo que más amaba. Ahí está. Ahí tiene sentido el versículo. Por esto vino Dios al mundo. Por esto, ¿para qué? Esa es la acción. Por él vino. ¿Por qué? A morir por nuestro pecado, por amor. Entonces, la palabra amor necesita una acción para poderse graficar nuestra mente. Si conjugamos el verbo yo saltar, yo salto, tú salta, él salta. O el verbo, por ejemplo, bailar, yo bailo, tú baila, él baila. Grafica nuestra mente esa acción. Pero si yo digo, conjugamos el verbo amar, yo amo, tú amas, él ama. Y le pregunto, ¿qué vino a tu mente? Y todos me van a decir, por ejemplo, vi a una pareja de novio entrando en el altar, vi a una madre dándole mamar a sus hijos, vi a una persona ayudándole a un niño a la calle. Necesitamos acoplar la palabra acción a ese verbo para que tenga sentido. El amor es acción. El amor no es solamente largos abrazos con ojos cerrados, con lágrimas, con sentimientos bipolares de risa y llanto. Está todo bien, es una emoción, pero yo sé que amaste a esa persona que la abrazaste, que le dice, mi amiga, mi amigo. Si al día siguiente esa persona habla mal de vos y vos le perdonás, o te falla y vos seguís adelante con tu amistad. Ahí quiero ver, porque a veces, y eso voy a confrontar también, en el matrimonio mismo, ¿verdad? A veces la mujer quiere algo al esposo, por ejemplo, que le compre algo, le lleva un viaje y está amorosa, está atenta, le sirve la comida. Y el hombre de repente quiere intimidad y es un bruto, nunca habla con ella, nunca le mima. Y por ahí le dice, hola mi amor, ¿cómo será? Es todo tan egoísta. Es una reacción química, no me imaginas el cerebro que satisface esto y después vuelve a ser el de antes. ¡No! No, es amor. Quiero llevarles, si me permiten, a un nuevo nivel de amor que implica compromiso, que implica accionar estilo de vida, hábitos. Pablo, en el capítulo 13, nos habla primero, en los primeros tres versículos, y vamos a leer, de la preeminencia del amor. ¿Qué significa preeminencia? Que el amor está por encima de todo, como he explicado. Leamos. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena a un símbolo que retiñe. Y si tuviera profecía, entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Escuchen, gente, escuchen. No creo que haya nadie en este auditorio que reúna todos estos requisitos. No sé si hay alguien acá que habla un montón de lenguas humanas, es un políglota. Habla lenguas angelicales. No sé si hay alguien acá que tuviese tanta profecía y entendiese los misterios. A veces ni lo que está escrito entendemos menos los misterios. No creo que sepa toda ciencia y que tuviese la fe de trasladar los montes. No. Y esto, que tuviera la capacidad de repartir todos sus bienes, sus autos, sus casas, su ropa, todo. Quedarse con una muda de ropa, vender todo y luego ir a repartir a los pobres. No, no creo que haya. Tampoco Dios nos pide que hagamos exactamente eso. Tenemos responsabilidades, familia, hay que mantener. El punto nomás es esto. Que nosotros, que somos mucho menos que este nivel de entrega que Pablo habla. Si este hombre o esta persona existiese y Dios le dice, si no tenemos amor no sos nada. Cuánto más nosotros que nos alcanzamos a lo mejor ni los pies de la entrega de esta persona tácita que está acá. Entonces, el punto es esto. Amá, amá a tu familia, amá a tu cónyuge, amá a tus pastores, amá a tu hermano en la fe, amá a tu jefe, amá a tu compañero de trabajo, amá a tu amigo. El amor, y en esto se resume mucho, no hace nada indebido. Yo le amo a mi amigo, no le voy a hacer nada que lo perjudique. No le voy a faltar respeto a su familia, no le voy a tocar sus bienes. No voy a burlarme de algo que a él le pueda lastimar. Si yo amo a mi esposa, no le voy a hacer infiel, la voy a cuidar. Ya hablamos de esto como a mi mismo cuerpo. Si yo le amo a mi marido, le voy a honrar, le voy a tener paciencia. Si yo le amo a mi pastor, no voy a esperar que sea perfecto. Voy inclusive a potenciarle más en las cuestiones que hay que ayudarlo. Si yo le amo a la gente, le voy a servir en la iglesia, no voy a ser una persona apática. Voy a prepararme para bendecir a otros, predicar, hablar del amor de Cristo, formar un grupo, servirse a proactivo. El amor es el motor principal de la vida. De hecho, una vez que sabemos qué es lo que es el amor, wow, la preeminencia, sin amor no somos nada. Entonces la pregunta siguiente es, ¿qué es el amor? Y ahí donde Pablo no lo define, lo describe. El capítulo del versículo 4 dice, El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es cactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se usa la injusticia, más se usa la verdad. Todo lo cree, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. 15 puntos. Es bien práctico, acá no hay ambigüedad, es o no es, haces o no haces, todo esto denota acción. Porque si yo me paro frente a Dios y digo, yo te amo, y estoy callado, y te digo te amo, pero no hago nada, y te amo, y te amo, y te amo, ¿cómo me muestra ese amor? Sirviéndote, comprometiéndome contigo, ayudándote, demostrándote mi interés hacia tu persona, queriendo pasar tiempo con vos, eso pues se muestra el amor, dándote un obsequio, buscando tu alegría, buscando tu gozo, buscando tu bienestar, buscando tu proyección. Si no, no, poder decir mil veces seguido, te amo, no sirve de nada. Entonces, sabemos ya que sin amor no somos nada, ya te describimos el amor, eso es el amor. Ahora entonces, ¿por cuánto tiempo es lo que yo tengo que amar? ¿Hay un tiempo de amor? Bueno, y ahí responde eso el apóstol, a partir del versículo 8. El amor nunca deja de ser. O sea que el amor no es que por un mes, por dos meses, y a mí me impresiona cómo hoy la gente, su amor es tan barato, especialmente en las parejas. Justamente estuvimos hablando del matrimonio. Ya no le amo más. ¿Y por qué? Y porque no es más el mismo de antes. Todo es condicionado. Si vos le amas a tu pareja, es porque, por ejemplo, le digo yo a una mujer, vos le amas a tu marido, porque le re amo, pastor. Y su marido, ¿cómo es? Es proveedor, es amoroso, es fiel. Es egoísta otra vez. Nadie dice, ay, le amo a mi pareja. Es ausente, es indiferente, es tosca, tiene un montón de defectos, pero le amo. Muy poca gente dice eso. Al contrario, los más buenos ponen plazo. Si en un mes no cambia, yo te dejo. Ya no te amo más. Todo eso es química pura. No es un amor espiritual. No te amo más. Dicen que si vos comes ciertas dosis con cierta combinación de chocolates, podrías llegar a tener la misma euforia cerebral que tenés cuando le ve a una persona que te gusta. O sea que es todo químico eso. Pero yo te hablo de un amor espiritual que va más allá de lo químico. Repito. La prédica empecé diciendo, no sé si todos tenemos la autoridad de predicar esto, pero sí, caminamos hacia eso. Yo estoy caminando. A mí me ayudó mucho eso en muchas áreas de la vida. En la iglesia, mi liderazgo pastoral, 20 años ya, 18 matrimonios, tuve que practicar el amor. ¿Qué el amor es? A ver, me hizo algo que no me gusta. Yo no le voy a hacer lo mismo, no me voy a vengar ni le voy a cobrar. ¿Sabe qué pasa? Se soluciona todo. En todo caso, si una persona es suficientemente perjudicial como para crearme un problema a mí y a mi familia, le libero, le suelto. No tengo contacto con él, pero no le odio, y si necesita algo, puede contar conmigo. El amor que dice acá, le leamos. El amor nunca deja de ser. Las profecías se acabarán, se saldrán las lenguas, la ciencia acabará. Porque en parte conocemos, en parte profetizamos. Más cuando venga lo perfecto, entonces lo que en parte acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. ¿Cuánto estábamos así ahora? Más ahora ya fui hombre y dejé las cosas que eran de niño. Maduré. Ahora vemos por espejo, oscuramente, más entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, esa es la permanencia, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor, la preeminencia de ellos, es el amor. Entonces este capítulo lo dividimos en la preeminencia del amor, en la descripción del amor, en la permanencia del amor. En estos versículos es como que Pablo diga a los corintios esto. Pablo le dice a los corintios y tomen palabras como para ustedes también. Yo lo tomé como para mí, para mi familia y para esta congregación. Miren todo lo que hacen. Miren cómo viven. Miren cómo se relacionan. Miren cómo les va y verán que en su vida no hay amor. Eso le dice a los corintios. Evalúense. Yo me pregunto, a ver, ¿esto es un trabajo nomás para mí de ser pastor? ¿Es un trabajo nomás con el cual llevo el pan de cada día a mi casa? ¿Es un trabajo, una plataforma nomás personal? ¿Mis ovejas son mis empleados, mis colaboradores? ¿Esto es una organización o esto es un organismo? La organización es la máquina, es así. Un respeto se quita y se pone otro y continúa la máquina. Pero el organismo no hace, vos no quitás un pulmón y ponés otro pulmón así nomás. Hay que tratar al máximo de curar ese pulmón. Bueno, hoy tenemos recursos del trasplante, pero aún así es peligroso. La gente no es mi empleada ni mi colaborador, son mis hermanos y hermanas en la fe. Les fallo, sí, no hablé de perfección, pero hablé de sanidad. Entonces, a la gente hay que amarle o si no, esto nos sigue o si no, nos sigue. Yo tengo que amarle a mi familia, a mi hijo, a mi esposa o si no, esto no va a ir lejos, no va a ir lejos. Tengo que amar lo que hago por Cristo o si no, voy a ser un mero patrón o líder político o empresarial que va llevando su mini imperio religioso. No. Hay que bajar el cable a la tierra constantemente en todo lo que haces y te llevaría que tu profesión es por amor a la gente. Algunos más que otros, el médico, el maestro, el enfermero, el abogado, el juez, el político, el religioso. Esos son oficios o mejor dicho, vocación de amor porque lo que vos das, si lo das bien, lo que recibís no compensa lo que vos diste. ¿Cuánto vale que a un niño aprenda a leer y escribir? ¿Cuánto vale que una persona se sana una enfermedad de muerte? ¿Cuánto vale una familia que es levantada para Cristo? Y así me puedo en todas las profesiones, en todos los oficios. El amor debe inundar todo, debe estar por encima de todo. Creo yo, yo, es también un llamado serio para evaluarnos a nosotros mismos. Y si estamos llenos de excusas, argumentos, actitudes, supuestos celos doctrinales, ministeriales, cuestionamientos, juzgamientos, chismes, comentarios torpes y disfrazados de piedad, entonces no hay amor. Y si no hay amor, ustedes y yo no somos nada. Esto les deja para, esto les dejo para que revisen su día a la luz de la palabra. Y si no llenan esta expectativa, escuchen, si no llenamos esta expectativa, si no estamos mejor que los corintios, que los efesos, que los de la odisea o que los del mundo, para ese signo del apóstol, que si usted no está mejor que ellos, si no son mejores que ellos, incluso ni siquiera a los inconversos le superan porque los inconversos tienen estándares de vida, de amor más superior a ustedes. Entonces la pregunta es esta, ¿ustedes qué son? Dice a la iglesia, ¿qué es lo que son ustedes? Porque si en una organización, en una ONG hay más amor y unidad entre ellos que en una iglesia, ¿qué es lo que ustedes son? Dios dice, para el que creen, Dios tiene que darte temor. Perdónense, hablen, resuelvan el problema. Una vez una iglesia tuvo problemas muy grandes, una iglesia con varias congregaciones hubieron una disputa entre dos grupos muy grandes, abogados, jueces, inclusive llegó a salir en los diarios algunos escándalos que surgieron. Años y años de desgaste, división, la iglesia iban bajando porque un lugar de, hasta que un sabio hermano, un pastor, agarró y dijo, ¿cuál es lo que el problema de tal iglesia? Esto, qué barro, esto es un tema complejísimo, esto no podemos más resolverlo uno por uno, vamos a resolver de una. y le convocó a los líderes que eran pastores y le dice, ¿podemos perdonarnos y amarnos? Esas dos palabras no me usó en esa reunión, yo estuve ahí. Lloraron, se abrazaron, llamaron a los abogados, lo que fuera, le dijeron, desestimamos todo esto, si hay que pagar, hay que pagar, se acabó, se solucionó, se le envió a su casa alguno, otros quedaron al liderazgo a tomar y empezó a levantar de vuelta esa congregación por un solo acto que durante años no hicieron. Parate humildemente entre los dos porque no se paga lo digo con una sola mano ahora, los dos tienen que ser ahora, perdónense, amense, son siervos de Dios y esto ocurre en toda la esfera, te voy a pedir también en tu matrimonio, me siento delante de mucho de usted como matrimonio con problemas serios, me quiero separar, no se pueden amar por favor, ay ya no le amo más y por qué no le amas más, porque me dicen ah tu amor en tu ser condicional no es el amor ágape y ahí justamente voy a entrar un rato ¿qué es lo que es el amor? el amor sufrido o ágape la primera palabra que usa el apóstol el primer verbo sufrido yo sufro tú sufres sufre implica paciencia con la gente según el riego interesante está y qué es lo que es el amor que es paciencia con la gente eso fue amor me falló me falló me falló le tengo paciencia le tengo paciencia le tengo paciencia no desecho mi amistad por un error no desecho mi pastorado o mi o mi liderazgo sobre mi vida por amor ¿a quién no le falló su líder espiritual? y qué lío espiritual no le fallaron sus ovejas la capacidad de lo que es el amor sufrido que es esa palabra que hoy voy a darle fuerza es la capacidad de que teniendo el poder de vengarte por un daño sufrido no lo hiciste seguís teniendo paciencia y compasión esto es un concepto totalmente cristiano en el mundo secular esto es un símbolo de debilidad para el mundo espiritual y Dios es una fortaleza ahora cuando Pablo escribía capítulo 13 de 1 Corintio yo sé que a alguien le tenía en mente porque él necesitaba un espejo donde mirar y escribir y yo estoy seguro que Pablo cuando escribía este capítulo en alguna cárcel le tenía en mente a Jesús y describía su personalidad todas estas características encontramos en el carácter de Cristo sufrido benigno nace en el indebido compasivo amoroso paciente están impregnados toda su vida de estas características yo me pregunto si de repente alguien va a escribir y se va a inspirar en mi persona para escribir algo así que diría el desafío es que vea el carácter de Cristo en mi vida estamos caminando a ver lo que Dios hace yo creo que si uno pide se le dará Jesús dijo pedid y se lo dará y después dijo todo lo que pidan conforme a mi voluntad yo le daré amén dice la gente y que querés pedir un auto bueno puede ser que Dios no te quiera dar un auto y aunque pida 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 no te va a dar bueno entonces que es lo que yo puedo pedir que Dios quiera darme entonces aseguro el negocio pido y Dios quiere darme y me va a dar pedí pedí amor pedí amor pedí paciencia porque Efesios 1 dice fuimos bendecidos con toda bendición espiritual podemos no tener un coche en esta vida podemos no hacer un viaje en esta vida eso es periférico y no lo volvimos central porque somos consumistas pero ¿cuántos piden amor? yo quiero amar yo he pedido muchas veces en mi vida en mi ministerio en mi matrimonio en mi familia me he enojado me he molestado y le digo a Dios Señor te pido que me des amor y paciencia porque no voy a poder continuar así soy tan carnal tan duro corazón que tengo que recurrir a ti para que me des lo que no tengo amor y paciencia y eso lo pido y espero en fe y Dios pone en mí y le perdono le pido perdón me humillo y seguimos y así he caminado mi vida hasta hoy que tengo ya casi 50 años con errores y aciertos si a alguien le sirve sé que hay gente acá de 30 y 40 años casado tendrán su historia yo tengo 18 y así he llegado hasta acá y así he llegado mis 20 años ministerio y vamos caminando y ajá decena hasta la meta final hasta que Cristo termine su obra en nosotros ahora si me preguntaban a mí ¿quién lo que es así pastor? está todo lindo para la verba está bien pero baja de esa tierra pastor ¿quién lo que es así? Dios es así pero Dios pastor es Dios yo que un carnal Jesús es así fue así bueno pero Jesús era el hijo de Dios ¿qué me hago para mí con Jesús? bueno está bien bajemos José fue así José fue así José podía haber destruido a la señora esta la esposa Potifar le mandó preso a la cárcel por mucho menos nosotros queremos matar a la vez a la gente preso injustamente dijo él quiso violarme era mentira se fue preso y luego el señor le puso como el segundo pues faraón y el día que se hizo la fiesta para mostrar con todas las pompas quién era el segundo pues faraón se formó una fida larguísima de todos los oficiales de todas las autoridades de todos los ministros yo me imagino en la fida a Potifar y a su esposa yo te aseguro que Potifar no se vendía tan incómodo ¿sabe por qué? porque Potifar al enviarle a ella a él a la cárcel estaba diciendo dudo que sea cierto lo que mi esposa dice o si no lo hubiera decapitado pero tenía que hacer algo por la apariencia pero yo quiero saber cómo habrá sido la cara de la esposa Potifar que ni su nombre figura en la Biblia vos te imaginas así capaz que le vea y diga soldado tómenla decapítenla nadie hace nada llegó me imagino la Biblia nos dice se habrán postrado alante de él y se habrán de la mirada nomás de José que debería estar llena de orgullo y de soberbia como los grandes gobernantes su humildad a lo mejor la humilló a esta mujer pasa el siguiente mucho gusto señor embajador el siguiente la otra de hecho él puso a su nombre Efraín y Manasés sus hijos Efraín es Dios me hizo olvidar la aflicción y Manasés Dios me prosperó en la tierra de mi dolor José pudo Esteban que me decía Esteban que mientras la apedreaban él decía padre como Jesús perdónales porque no saben lo que hacen eran seres humanos como hoy como yo por lo menos José y Esteban oró mientras la apedreaban Pablo y Juan Pablo era un tipo que le enviaba a la cárcel a la gente Juan era el hijo del trueno Jesús le puso el apodo Bonaerges porque él una vez se pichó porque en San Mariano le dieron que comer y que beber y dijo envía fuego del cielo acordándose tal vez de Elías y que mate todo él si tenía un botón rojo en su mano pero una bomba atómica lo apretaba sin problema y el Señor le dijo no sabes a qué espíritu servís si tu marido no hizo o no actuó de la manera en que vos querías y vos te cerrás no hablas a propósito no cocinado le dejaba la comida fría eso es amor no es venganza si sabes bien la necesidad de tu esposa y aún así cerrás tu oído por egoísmo no hacer lo que te pide que hagas eso es amor no y así te puedo poner mucho ejemplo pero sé que Dios ya está poniendo en tu corazón ejemplo apelo a tu corazón ahora ahora pastor mira vamos a venir un carnal super carnal dice Dios ni hablemos Jesús ni hablemos pero me hablaste de José de los profetas los apóstoles son hombres gloriosos Dios que acá un paraguayito del siglo XXI va a poder ser como esos hombres bíblicos bueno te bajo entonces más le conoces a Robert Ingersoll él fue un abogado político orador estadounidense un escéptico un gran cuestionador de la iglesia de Dios y de la fe era tan elocuente tan carismático podés buscarle en las redes sociales en Google que él hacía monólogos en los teatros burlándose de Dios y de la religión y luego de media hora de burlarse y de la religión contra Dios con una elocuencia tremenda de burlarse de su palabra él solía quitar su reloj y decía según leí la Biblia dice que él mandaría fuego que él castigaría que esto que aquello burlándose blasfemando cosas absolutamente obscenas de Dios decía yo debería estar muerto ¿verdad? le doy cinco minutos a Dios para que me mate guardaba un silencio y había una pesadilla en el ambiente ante tanta burla previa y luego ese desafío tan soberbio que se podía cortar con un gilet del ambiente terminar los cinco minutos de silencio nosotros decían bueno como en todas mis conferencias continuamos y seguía con su burla y su ofensa a Dios un grupo cristiano se molestó tremendamente y buscando algún consuelo porque tenían tanta rabia ese hombre a Robert Ingersoll fueron y le hablaron al gran cristiano Teodoro Leica y le contaron lo que hacía este hombre en el teatro y dice que Leica sonrió y dijo ¿y acaso el caballero pensó que podría agotar la paciencia del Dios eterno en cinco minutos? qué iluso dijo voy yo nomás lo que necesitamos un segundo para matar a alguien que nos ofende es más Teodoro perdón Robert Ingersoll posiblemente él juzgaba a Dios como él era él le mataría a alguien en un minuto si decía todo lo que él decía de Dios pero Dios no es como él ¿qué es lo que él se cree que podría doblegarle al eterno Dios de amor en cinco minutos por algunas palabritas que dijo una hormiga a un gigante tremendo el amor de Dios pero nuevamente Dios tiene mucha paciencia tuvo mucha paciencia no sé qué terminó Robert Ingersoll pero le agradezco a Dios por la paciencia de Robert Ingersoll porque si tuvo paciencia con un tipo así conmigo también lo tendrá pero no para que yo haga tontería para que me tenga paciencia hasta que se forme Cristo en mi vida no es que ah bueno ya que Dios tiene paciencia yo voy a ser toda misma que nada eso no es ser salvo eso no es ser salvo pero bueno vamos a bajarte un poco más otra vez el parámetro porque nuevamente podría decirme esa paciencia y amor solo lo puede tener Dios y no los hombres bueno te voy a poner un ejemplo entonces mucho más cercano bien bien cerca acá no me da la vuelta 150 años atrás un hombre escánico eso como vos un gran cristiano un gran líder un gran presidente Abraham Lincoln presidente de los Estados Unidos ustedes saben él abolió la esclavitud generó la guerra de seis meses que hubo la única guerra de los americanos un tipo un cristiano comprometido su libro favorito era de Hobbes sufrido murió hijos de él una cosa tremenda luego que él sufrió él tenía un enemigo político terrible se llamaba Edwin Stanton 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 este líder político despreciaba profundamente a Lincoln lo llamó en una ocasión un astuto payaso a nivel bajo en otra ocasión tanto insistió con este apodo que terminó conociendo su enemigo le conocían así a Lincoln el gorila original este es un simio original decían y alentaba a la gente que no vaya a África para ver un simio fácilmente lo encontrará en Springfield Illinois ahí está la casa de Lincoln años y años burlándose de Lincoln hasta que Lincoln llegó a la presidencia y jamás respondió a ninguno de los insultos de estatus cuando iba a empezar la guerra tenía que escoger un ministro de guerra y Lincoln ya manda llamar a Stanton para nombrarle ministro de guerra sus asesores le dijeron pero como a él él sencillamente respondió es el mejor hombre para este puesto luego de algunos años cuando Lincoln fue asesinado en el teatro un balazo en la cabeza lo meten en su cuerpo ya un tibio enfriándose en una habitación pequeña estaba un biógrafo que escribió esto y dice que cuando estaba el cuerpo de Lincoln en la mesa de ese pequeño cuarto Stanton estaba parado cerca del cuerpo mirando el cuerpo de Lincoln su rostro un silencio absoluto y mientras corría una lágrima por su mejilla Stanton exclamó allí está el gobernante más grande que el mundo jamás ha visto y dijo Stanton yo no aceptaba la política de Lincoln pero que no lo que no podía entender más allá de su línea política era su capacidad de resistir con paciencia y con un espíritu de no venganza a alguien que tanto le persiguió como yo su silencio ante mis ofensas lo único que hacía era humillarme más y más este fue un señor que vivió hace 150 años y que estuvo en el ambiente más difícil que una persona podía estar tal vez en la política y en un momento absolutamente extraordinario que era nada más nada menos que la época de la abolición de la esclavitud Jesús también soportó todo esto en la cruz todo lo que he citado vergüenza en la cruz no vamos a ver sobre la cruz y el escenario vas a encontrar vergüenza injusticia burla violencia soledad traición abandono y a pesar de todo Jesús dijo padre perdónalos porque ellos no saben lo que hacen ahora hay un mundo espiritual que pelea contra nuestras almas Efesios 6 dice no tenemos lucha contra carne ni sangre a veces los problemas matrimoniales los problemas ministeriales los problemas personales las depresiones son totalmente espiritual y el señor que nos dice escuchen perdónense escuchen den la otra mejilla caminen una milla de más oren por los que los persiguen y bendigan a los que les maldicen cuando él nos dice esto no nos está enseñando moral ni buena costumbre ni educación no nos está enseñando etiqueta nos está dando herramientas espirituales para vencer la amargura el odio la incredulidad cuando el señor dice perdona te está diciendo activa esta arma espiritual que te doy para ganar la batalla guerra espiritual no es solamente orar gritando o largo ayuno una oración que está bien que lo hagamos pero no se olviden que también los fariseos lo hacían está en obedecer los mandamientos de Dios lo que recién he citado al final de todo la demostración de amor es el hecho y Jesús que dijo si me amáis guarda mi mandamiento el cristianismo es acción hechos frutos por sus frutos le conoceréis es práctico es sencillo no es ambiguo no es místico es razonable es efectivo y el partimiento del pan es esto lo que hoy vamos a hacer perdón y reconciliación que Cristo logró en la cruz entre el Dios Padre y nosotros él subió a la cruz a morir por amor a nosotros subió a la cruz bajó de la cruz o sea le bajaron resucitó fue al cielo la cruz está o no está vacía la cruz está o no está vacía repito la cruz está o no está vacía amén Gálatas 2.20 Gálatas 2.20 vamos a ver si está la cruz vacía o no con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más vive Cristo en mí y lo que ahora lo vivo en la carne en este cuerpo físico lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí la cruz no está vacía de nadie está vacía de Cristo Cristo ya hizo lo que tenía que hacer en esa cruz vos y yo tenemos que estar crucificados Cristo se subió a la cruz nosotros nos subimos a la cruz porque solamente la humillación en el en el amor sin excusa en la entrega en la renuncia a mi egoísmo yo puedo caminar en amor con lo demás porque el amor es sufrido tiene paciencia con la gente no hace nada indebido yo quiero que oremos ahora que nos santifiquemos en la acción que pidamos perdón que las parejas se piden perdón porque esto es para las parejas esto es para la familia esto es el padre el hijo esta es la solución de todos los problemas es la llave maestra perdónense amense y vamos a continuar a lo mejor predicando esto porque dice la Biblia que el que no le ama a su hermano no tiene vida eterna permanente en él yo no sé como van a ser hermano a veces que uno se sienta allá y el otro allá lejos para no verse porque están peleados esa es la ventaja de tener una iglesia grande te dicen mira si está en otro sector o te dicen mira en otros cultos porque hay varios pero en la iglesia donde yo vengo era chiquitita y éramos 30 40 50 pero sabes que ahí todo se manifestaba maldad sabes que hacían no te saludaban si yo vi eso una vez entre dos hermanos no se saludaban así la paz la paz la paz y ahí se vio así yo mire después se le confrontó entre 10 pero vos necesitas dos seres humanos nomás para que haya problemas dos dos seres humanos necesitas para que haya problemas dos nomás a veces está uno solo y tiene la capacidad de él mismo ser problema para sí mismo eso también es pero el amor soluciona todo quiero que oremos por favor vamos a arrodillarnos y vamos a entregarle al Señor este tiempo mientras nos ministran un poco gloria a Dios gloria a Dios y vamos a entregarle al Señor y decirle al Señor